Oye Itachi, ¿y tú cómo moriste? Me dejé matar por mi hermano para no salir en Boruto, ¿y tú? Pues di la vida por los amigos de mi enemigo, porque me dijo, yo antes era como tú ¿Y dónde quedó lo de mostrarle al mundo el verdadero dolor? El mundo conoció el verdadero dolor cuando moriste papi ¿El verdadero dolor? Naruto sabe de eso, porque su Sasuke no le dio un beso Cállate, mi cuñado está aquí ¿Qué pedo? ¿Naruto es Joto? ¿Para eso me sacrifiqué? ¿O es que acaso nos compró Disney? Todos con sus mamadas de que Itachi se dibuja solo, de que es Dios Van a ver como el gran Kabuto lo controla ¿Eh? ¡Jutsu quema pendejos! ¡Moisés no Jutsu! Usa Jutsu celestiales como yo No me dejes, me sentía calentito a tu lado Oh Dios mío, creo que sí nos compró Disney Si no, ¿por qué estoy diciendo estos diálogos tan maricas? Naruto, respóndeme una pregunta, pero primero ten cuidado, me están controlando Uchiha Boys no Jutsu ¡Ay, mi espalda! Te tronó la espalda, ya estás viejo cuñadito Y bueno dime, después que Sasuke entre comillas me derrotara, supongo que ya se volvió bueno y volvió a la aldea y se casó con alguna minita Ahm, bueno eso... Yo le explicaré con un rap Naruto, tu hermano tiene el mangekyo eterno porque de chiquito le faltó amor paterno Se unió a Katsuki para lograr su venganza, pero se topó conmigo y le di una enseñanza En otras palabras, lo hice mi perra ¿Pero de qué se quiere vengar ese idiota si yo ya me morí? Porque se enteró que eres bueno No mames Itachi, eres bueno, la decepción, la traición hermano Eh, si tú también eres bueno Sí, pero antes era malo, o sea, maté a Jiraiya y también usé como papel higiénico un origami de Conan Eso sí es maldad viejo Ya, pero eres o no eres bueno ¿Tú crees que alguien así de papucho sería malo? Basta, sos re lindo Naruto, ¿recuerdas aquel consejo? ¿Cuál? El que te dije cuando era Pain ¡Banshotain! Pain y Banshotain, qué buena rima, pa Nagato, hazle la de Obito No querrás partir la mitad de mi cara con eso, Nagato Sé que los están controlando, pero siento que lo disfrutas Claro que no, Naruto, ¿cómo crees? Maldito, ¿cómo pudo arruinar mis planes con solo un antes yo era como tú? ¡Eso no tiene sentido! A ver, raperito, ahora solo somos tú y yo Ya me enteré que venciste a mi hermano ¿Cómo quieres que pelee contra ti? ¿Con o sin manos? Como quieras, papi, vamos por la parte 2 De hombre moreno, maduro, profano un emo Detrás de ti, in... Nojutsu Te pego con mi espada, nojutsu Salto, nojutsu Te miro feo, nojutsu Tentáculos de anime H, nojutsu No mames, bro, qué asco Brother, esto es un shonen, no un anime H Sí, claro, eso dile a los fanarts puercos que hay en internet Oye, B, aprovechemos que el gran Itachi regresó a la vida Y demostrémosle que no solo somos buenos rapeando, sino también bailando ¿Qué pretende? Sí que es bueno, tiene más flow que Sasuke B, tienes que enseñarme esos pasos prohibidos Yo solo sé perrear hasta abajo, de veras Entonces, si ustedes los humanos perrean ¿Nosotros los perros podemos humanear? ¡Cállese, perro! ¡Mal chiste! No mames, Naruto, te funarán por maltrato animal B, me gustaría quedarme y mostrarte mi talento Pero debo detener esta guerra ¿Y cómo harás eso? ¿Recuerdas la vez que naciste? No Pues verás, yo planeé que Minato y Kushina se conocieran Para que luego hicieran el delicioso y nacieras tú Y el anime se llame Naruto Ah, un momento, ¿mi nombre no era por el libro de Jiraya? Exactamente, yo también planeé lo del libro de Jiraya Ah, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? En que como tú eres el protagonista, te di los ojos de Shisui Con los que convenientemente me liberaré del Edo Tensei ¿Quién eres? Te daré tres oportunidades para adivinar quién soy Cabello negro y se parece a Sasuke Y además tiene Sharingan Ya sé, eres mi mamá Primero se me presentó mi papá y ahora mi mamá Sí, claro Te amo mucho, madre No mames, pendejo, soy vato ¿No escuchas mi voz? Además, ya nos vimos una vez Pues cortas el pelo, gay Entonces eres, eres Sangetsu Y vienes a darme mi Bankai Este pendejo Al chile te colocaré el pájaro en la boca ¿Qué? Me había asustado Pero al final se refería a eso Espera, Itachi No me digas que... ¡Ah! ¿Cómo es que Naruto no se ahogó con eso? Lo tenía todo planeado Cuando Naruto nació lo llevé a un doctor Para que lo hiciera resistente a ese tipo de cosas ¿Hay algo que no tengas planeado? Boruto, de esa madre no me culpen Eso es problema solo de Kishimoto Listo, derroté a los perros de Nagato Y me deshice del Edo Tensei Di una sola, papi Ese tipo debe ser hacker A mí me siguen controlando Así que supongo que el siguiente a vencer soy yo Pero déjame decirte que teóricamente yo soy más poderoso que tú Creo que necesitarás ayuda de Naruto y el otro tipo ¡Conchetumare! Sí, definitivamente es hacker Mira, Itachi Estoy haciendo tu misma pose como cuando masacraste al clan Uchiha De grande quiero ser como tú De seguro lo lograrás, muchacho Pero no se preocupen No les haré nada Ahora soy bueno Y estoy bueno No esperaba menos del hermano de Sasuke ¿Qué te parece si vamos los dos y le partimos la madre? Para que se deje de mamadas No te preocupes De eso me encargo yo con el cinturonazo no yuxo Les recomiendo que no canten victoria antes de tiempo Y yo ni me inmuto Ese vientito no es nada Novatos ¡Me está robando Flow, loco! Oye, espera, Nagato No me hagas esto Somos amiguis O sea, sí sé que por mi culpa moriste Y también Conan Pero amiguis, ¿ok? Es inútil Está siendo controlado al 100% ¿Quieres que use el 2% de mi poder y te ayude? ¿O puedes solo? Descuida, Itachi Yo sé cómo derrotarlo ¿Cómo que Conan murió, pendejo? Mentira, mi loco Que alguien me ayude ¡Ahí voy, Naruto! Cartera y celular, carnal Ya, pero déjame sacarle el chip a mi teléfono ¡Naruto! Este loco está rotísimo Nadie en este mundo podría vencerlo Nagato Regresa a la forma humilde que mereces Te falta barrio, causa Santos guionazos, lo venciste Digo, santos poderes lógicos y con sentido Naruto Itachi Y Kishimoto Chingan a su madre Se supone que yo era Pain ¡Kamida! Lo siento, Nagato Como dijo el rapero Nadie de este mundo podría vencerte Pero como yo soy del otro mundo porque morí Pude vencerte ¡Ja! ¡Ja que mate! Lo tenía todo planeado Bueno, volví a mi modo normal Porque ya para qué Tú acabarás con la guerra, ¿verdad? Me voy a Konoha a comer un ramen Más, más Más de esto Qué pi facebook Más mi получается Más mi Más Más Entonces ¡Gracias!